Música Bienvenidos a Chef TV Miren que buen lugar, Trancoso Brasil Increíble, así que vamos a hacer algo fácil, rápido y rico para irme a la playa Vamos a cocinar Hoy vamos a hacer un salmón que lo único divertido y rico de conocer es hacerlo en espiral que está bueno, le vamos a dar mucho sabor internamente y una forma divertida de presentarlo así que vamos a cerrar salmón rosado, fresco, fíjense lo que es este salmón divino le sacan las espinas con las manos, buscan las espinas, fíjense que no tenga le agarran un buen cuchillo y lo que van a hacer es cortar a lo largo para sacar este pedazo de salmón con esto vamos a hacer el espiral vamos a reservar esto para hacer más porciones para después simplemente lo que van a hacer con el espiral es siempre que tenemos las carnes abiertas o cortadas más finas aprovechar para darle mucho sabor así que le vamos a dar sal marina, bastante por arriba para darle sabor y que larga todo el gusto al mar le vamos a poner pimienta a esta lonja larga de pescado y lo que vamos a hacer ahora es buscar hierbas frescas que tengamos acá en Trancoso conseguimos un poco de eneldo vamos a agarrar ahí eneldo fresco un poco de tomillo fíjense que tomillo tenemos lo que vamos a hacer ahora es simplemente mezclar estas hierbas le ponemos un poco de aceite de oliva a las hierbas ahí y vamos a hacer un rico salmón de playa increíble le vamos a repartir estas hierbas a través de de todo este salmón fíjense que bueno que está fíjense esto es lo maravilloso de la cocina cuando uno cocina con pocas cosas y buenas fíjense ya esto ya se ve rico lo que van a hacer ahora es simplemente agarran una punta y empiezan a hacer su espiral lo que van a lograr con esto es que todas las hierbas van a estar adentro y va a quedar muy muy rico hace su espiral y con un pequeño stick de bambú lo que hacen es mojarlo un poco con aceite de oliva con manteca para que no se nos pegue después en las carnes acuérdense que el pescado tiene mucho aglutinante si se pega y lo que van a hacer es pasarle el pinche por ahí fíjense que lindo espiral tenemos lo que vamos a hacer ahora es prender el fuego sartén a cocinar le vamos a poner aceite de oliva como base para cocinar esto aceite de oliva un poco de manteca para darle sabor un poquito nomás y el espiral lo que vamos a hacer si ustedes desconfían de su sartén como tengo yo acá en la sartén al lado del mar hay que desconfiar a veces lo que va a hacer es el espiral por un poco de harina eso va a hacer proteger un poco las carnes y va a ayudar a que no se nos pegue apenas eh muy poquito como un empolvoreo y vamos a ponerlo a cocinar despacito fíjense que lindo salmón ya tenemos en la sartén mientras el salmón se cocina vamos a hacer una rica ensalada para acompañar este salmón una ensalada de endivias fresca y muy fácil así que lo único que van a hacer es agarrar endivias las van a sacar un par de hojas ahí miren que buenas endivias tenemos hoy siempre con un ojo en la sartén para que no se nos pase de temperatura el salmón hay que llevarlo muy despacio y las endivias lo únicamente que vamos a hacer es cortarle un poco la base para que sean lo más lindo de la endivia para acompañar este plato qué lindo es cocinar qué lindo es viajar y siempre va junto esas dos cosas cocinar y viajar es una buena alternativa tiene sus endivias simplemente lo que vamos a hacer es ponerles pimienta un poco de sal marina aceite de oliva y aprovechando que estamos en trancoso cuna mundial de las limas un poco de jugo de lima de limón futil ahí que va a quedar muy muy bien preparar la ensalada de endivias vamos a ver cómo está el salmón fíjese que bien va el salmón vamos a armar ahora la ensalada de endivias en el plato endivias frescas limón aceite de oliva sal y pimienta pocas cosas rico vamos a buscar el salmón fantástico simplemente ahora unas gotas de aceite de oliva vaporizar un poco un poco de las hierbas acompañar y unas gotas de lima y fantástica idea de Chef TV acá en trancoso muy bueno Chef TV ¡Gracias por ver el video!